Pues esto me parece algo fuera también de lo normal Es algo que introducimos en el canal Que espero que os guste Si queréis reiros, si queréis pasarlo bien Quedaros en el vídeo Dar a like al vídeo Compartirlo en vuestras redes sociales Porque así me estaréis apoyando muchísimo Que el canal continúe en crecimiento Es lo único que os pido Sois unos chingones, sois los meros maestros De todo, amigos Y por haber, o sea, sois lo más O sea, tanto los raperos Como el mariachi Como todo, o sea, a detrás Digo las cosas como Da igual Si es que estos vídeos son para reírse Me da lo mismo Ríte, ríte, si la cuestión es que te rías La cuestión es que te rías Y ya está Hola, amores Bienvenidos un día más al canal Yo soy Sheila Carrasco, cantante Bienvenidos a este maravilloso canal Reaccionando a cantantes Analizando a cantantes En esta ocasión, como ya habéis visto La miniatura Me apetece reírme un rato Porque estos vídeos son lo más Y quiero reírme un rato Y me apetece reírme un rato Y necesito reírme un rato Y en esta ocasión va a ser Guerra de mariacheros con raperos O sea, una pasada Una pasada Así que vamos a ver Vamos a ver Me dejasteis el link Muchísimas gracias por dejarme el link En todos los vídeos Que queréis que reaccione ¿De acuerdo? Porque ya sabéis que yo sin link No reacciono Porque luego me equivoco de vídeo Y la pifio ¿Vale? Así que vamos a empezar ¿De acuerdo? Con guerra de mariacheros y raperos A saber Lo que me puedo llegar a encontrar O sea Recordaros que por problemas de copyright Todo tiene copyright Puede estar modificado el audio o el vídeo ¿De acuerdo? Mis redes sociales las tenéis aquí abajito En la cajita de información Que os aparecerán aquí ahora mismo Aquí, 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 aquí Os aparecerán ahí Y si queréis poneros en contacto conmigo Para cualquier cosa que necesitéis Pues ahí me tenéis en mis redes sociales ¿De acuerdo? Si os gusta el contenido Por favor suscribiros al canal A este maravilloso canal Que estamos creciendo poquito a poco Pero crecemos Y con paso firme y fuerte Así que No os conlleva nada Simplemente estar a suscribirse A todas las notificaciones Y a gozar Y a gozar Porque la vida son dos días Os recomiendo también Que os suscribáis al canal De Mexic Love Que lo tenéis por aquí arribita Que os dejaré en el primer comentario fijado Es un canal exclusivo de México ¿De acuerdo? Y allí también encontraréis reacciones De mi México Cuando vaya O ya estaré allí ¿De acuerdo? Todo lo grabaré Grabaré O casi todo Lo grabaré Porque también tengo que disfrutar Pero todo lo tendréis allí ¿De acuerdo? En el canal Mexic Love Así que vamos a empezar Guerra entre mariacheros y raperos ¿Eso qué será? Vamos a verlo Vamos a ver lo que tengo ganas Se juntan, se juntan Quieren guerra Ahí le están aspirando Date cuenta, brother, neta Soy del barrio Cada vez que salgo, brother, neta Me incumiendo a mi rosario Este rapero Es todo bumbarrio Y el mariachibelo Se parece a Paquita del barrio ¡Ala, chaval! ¡Ja, ja, 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 ja! Madre de Dios Madre de Dios Por el amor de Dios ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esto? A ver No Es que no encuentro El momento de pararlo De verdad que no No encuentro Es que no lo encuentro El momento de pararlo Pero quiero Quiero que me deje Si no Si no estoy equivocada Porque no lo sé Yo lo dejo caer ¿Vale? Lo dejo caer No sé Si estoy equivocada o no Creo que puede ser La plaza de Tlaquepaque Puede ser Que están ahí Todos No lo sé Digo Digo No lo sé No lo sé Pregunto Pero Pero vamos Es que esto es épico O sea Es épico total Épico total Tienen Tienen un buen rollo Un buen rollo brutal O sea Venga ¿Cómo viene todo eso? Dese 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 Ay mi puta Tú no sabes rapear Si quieres que te enseñes Te lo puedo yo enseñar Solo Llámame Y tú mi capulina Cállate No tienes rima Lo que yo que tiene Son chichis de gelatina Cállate Aquí están mis compas Que huelen mucho a caño Lo que deberían de ser Es ir a dar su maño A ver Lo que está claro Que lo que no se encuentra En México No se encuentra en ningún lado México es otro mundo México es otro Es otro universo México Es otro universo De ahí a que yo vaya ¿Verdad? Y a que yo vaya a ir Y a que yo esté yendo ¿Vale? De ahí a que yo Quiera ir Yo quiero ir Yo quiero ir Yo quiero ir Y lo voy a conseguir Y lo he conseguido Y lo he conseguido Pero es otro mundo Os digo Es otro mundo Es otro mundo O sea México es otro mundo Lo que no te encuentres En México No te lo vas a encontrar En ningún otro sitio Pero en ningún otro sitio Es totalmente Fuera de lo común O sea Fuera de lo común Yo, yo, yo Sabes si me miro al espejo No me acomplejo Cada vez que canto Brother me siento tan viejo Sabes siempre Con este ritmo Yo no estoy viejo Estarás demasiado guapo Y no te quita Los pendejos No me acomplejo 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 Es que este repero Neta viene tan cretácico Trajiste a un viejito A un dinosaurio Pero sigo siendo el king Este día viruta Lo dejó como acerrín Acabas de decir Que le hace falta un baño Y hace un propólogo Después de tanto daño No me acomplejo No me acomplejo No me acomplejo Te sentí de peto Y te dejé como un infante Vengo con esto Que suena tan atroz A ver si muy santa Pues se le dan en la voz Toma, toma, toma Espera, espera, espera Que aún se pone interesante el asunto Esperar Que aún se pone interesante el asunto Yo sé bien Son raperos Pero riman bien culeros Llorar y llorar Llorar y llorar Dirán que nos ofendiste Pero yo no le vi el chiste A ti te la vas a pedir Ya, 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 ya Beso me gustó Ya, 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 ya Tres, dos, dos Vamos allá Tres, dos, dos Yo no es cierto, parcero Neta, suena literal Que te lo explico Que yo vengo a devorar Parcero, neta Son todo animal Contra un tréngulo amoroso Es un tréngulo homosexual Oye, hermano No me quedo perplejo Los tres chiflados Con un trío de pendejos Oye, hermano No me quedo perplejo Así los venzo Es muy sencillo Se mete en botellas Para sonar como el potrillo Oye, hermano No me quedo perplejo No me quedo perplejo A nosotros No me quedo perplejo Que es lo que pasa No los conoce Ni siquiera en su casa Se ceban O sea, los raperos Sí, es que se ceban Es que se ceban Se ceban un montón Cuidado Los mariachis Tampoco se quedan atrás O sea Los mariachis No, perdón El mariachi Tampoco se queda detrás O sea, a detrás Digo las cosas Como Da igual Si es que estos vídeos Son para reírse Me da lo mismo Ríte Ríte Si la cuestión es que te rías La cuestión es que te rías Y ya está Va, va, va We don't need no Education We don't need no We don't need no Trust control A ver, piche grito La cara ¡Oh, no, no, no! Just a Another ring in the world Yo, 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 yo No Oh, no, no, no Just a Another ring in the world Oh, 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 oh. Yo, 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 yo. Yo canto con mariachi y le meto flow. La verdad es que a mí me encanta esa canción de Pink Floyd. Es por eso que, con eso estoy contento. Tengo que aceptar conmigo si tienen talento. ¡Bravo! De verdad, o sea, de verdad, sois tremendos. ¿Sabéis lo que es tremendo? ¿Sabéis lo que es tremendo? ¡Chingones! Sois unos chingones. Sois los meros maestros de todo. Ha habido y por haber. O sea, sois lo más. O sea, tanto los raperos como el mariachi como todo. O sea, sois tremendos. O sea, sois unos chingones. Mira, me voy a poner el ventilador. Que me ha venido hasta un aire. Madre mía, qué cosa, por favor. Si lo que ya os digo, o sea, lo que no se vea en México. O sea, lo que no se vea en México. Ya me diréis vosotros dónde se ve. En ningún lado. No se ve en ningún lado. O sea, lo que se ve en México no se ve en ningún lado. Es así. Es así. Por eso estoy in love. Estoy in love con México. Porque México es otro mundo. México es otro mundo. Yo no pertenezco a este mundo. Yo pertenezco al mundo mexicano, wey. Al mundo mexicano, wey. O sea, y con unos mexicanotes y con unas mexicanotas bien buenas, wey. Yo soy mexicanota porque los mexicanotes nacemos donde nos da la chingada gana, wey. Es extraordinario, de verdad. Es extraordinario. Extraordinario, chicos. O sea, ha sido todo un... Vamos. Me lo he pasado genial. Estos vídeos me encantan. Muchísimas gracias por haberme recomendado esta clase de vídeos. Porque de verdad, o sea, me lo paso genial. Me lo paso genial. Porque es todo típico en el canal. Pero en este caso salimos de lo típico. Nos vamos un poco a lo que es fuera de lo normal, ¿no? Porque realmente el canal, entre comillas, es bastante serio en cuestión de cantantes y demás y tal y cual. Quitando algunas cosas que quiero ir introduciendo poco a poco. Como ya sabéis, llevo ya meses reaccionando a Mexor. Y la verdad es que, bueno, Mexor es caso aparte, ¿vale? Mexor es caso aparte. O sea, es caso aparte porque Mexor para mí fue un descubrimiento total. Pero no por la voz, porque no puedo investigar nada con la voz, no puedo sacar nada con la voz. Pero la letra me parece algo... Me parece algo que dice verdades como puños. O sea, dice verdades como puños. Y es que me parece aluciflipante, de verdad. Mexor me parece aluciflipante. Pues esto me parece algo fuera también de lo normal. Es algo que introducimos en el canal que espero que os guste. Si queréis reíros, si queréis pasarlo bien, quedaros en el vídeo. Quedaros en el vídeo. Dar a like al vídeo. Compartirlo en vuestras redes sociales. Porque así me estaréis apoyando muchísimo a que el canal continúe en crecimiento. Es lo único que os pido. Solo eso. Todo eso, todo eso me ayuda a que el canal continúe. Todo eso y solo eso. Así que, amores míos, bellos míos, bellas mías. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Nos vemos en nada, en nada, nada. Nos vemos en Guadalajara, en Jalisco, en Ciudad de México, en Guanajuato. Y nos veremos en más sitios todavía. Recordar, si vemos la misma luna, no estamos tan lejos. ¡Chao!